Hola Raúl, esto es uno de los pluviales del barrio Seferino. Como verás, no presentamos desbordes de ningún tipo. Acá deberían llegar los desbordes cloacales, tanto de cámaras de inspección como de colectora. Este es otro de los pluviales, como verás. Ya hace algunos meses la situación ha cambiado en este barrio. Cuando tenemos algún inconveniente con respecto a las colectoras, informamos rápidamente a Arsa para que venga a ocuparse de la situación. Gracias.